Ella sigue la escena, humo por la escalera La que quiere lo tiene, se muere de la pena Atrás, atrás, no hay más La mano que te ayuda, mañana te va a soltar Ellos da igual, el mundo gira Loquísimo si las luces brillan Si la basura es basura, allí durmió alguien Muriendo joven como los grandes No domino mis ideales Tenéis saberes más potentes que mis frases Habláisme de lo que no sabéis No conocéis pero que supere mis ideales Si quieren que me tire, me tiro Pero nunca anchivo, antes preso Rayo sobre yeso el nombre de mí mismo Yo poco sigo el ritmo y vivo todo puesto Asco o asco, conozco los sitios Conozco toda la gente y todos sus acentos Yo no soy un perro, no me pongan correa Mi jefe es un mierda y un puto negrero Cojo aire, vienen a por mi voto Yo pido que les follen Pues me falta la suerte y no me mola Pues la manuela aquí no defiende a obreros Partiendo de la base de que todos los tontos tienen suerte Yo debo ser una eminencia, permite que piense Una dosis de cal y tres dosis de arena La verdad está ahí fuera No busquéis en este planeta Porque a miseria rodea, busca fortuna en la luna Sí, y que le follen a la gravedad Por cada culo hay una lengua detrás No me vendas la palabra si me cruzas al jurar Por Dios, por ley, por parte a bandera rey El poli va vestido como en Counter Strike Si me dieran un eurito Cada vez que oigo es lo que hay No estaría contando la pasta de otros